Mira, justo ahí está Nicolás con él y Francesca. ¿Quieres que te lo presente? Cada vez más emocionante. Señora Charot, tengo una foto con Grace que me gustaría enseñarle. ¿Una foto con Grace, dices? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 de la noche en América.